Nicki Minaj está de regreso con Giaex, un nuevo adelanto de lo que será su próximo trabajo discográfico del cual conocemos ya varios detalles que aquí en Pop News te venimos a revelar. Muy buenas Barbz, muchísimo tiempo que no hablábamos de Nicki Minaj aquí en el canal pero la verdad que es que todos los estrenos que ha ido teniendo Nicki Minaj y colaboraciones que ha ido estrenando últimamente han venido todas muy por sorpresa nos esperaban con lo cual ha sido muy difícil grabar una noticia en la cual anunciaros un nuevo lanzamiento de Nicki Minaj de hecho esa colaboración que estamos promocionando aquí es un single que ya ha lanzado sorprendió el pasado viernes con este nuevo tema Giaex que se centra de nuevo en una Nicki Minaj muy hip hop, muy rapera, con nada de filtro comercial mostrando sus dotes nuevamente, ya sabéis que en Queen quiso reivindicar que ella es una rapera de verdad y lo hizo pues quizás dando los mejores raps de su carrera o al menos a nivel técnico fue espectacular se proclamó como la reina del rap, así la tenemos nosotros aquí en Pop News o al menos yo la tengo como la reina del rap y en ese nuevo trabajo discográfico del cual ya han revelado que ha seleccionado un título ha adelantado que podría haber un nuevo alter ego ya sabes que en el mundo del rap es muy popular tener un alter ego en el cual pues quizás ser un poco más explícito, un poco más políticamente incorrecto y Nicki Minaj en este álbum desde luego viene a por polémica viene a dejar las cosas muy claras y a no dejarse nada en el tintero y pues ha dado un adelanto de uno de los apodos que tendrá uno de los alter ego de este nuevo álbum Queen Srisi con lo cual podemos esperar una Nicki Minaj de nuevo muy guerrera ya la tuvimos en Queen con ese Chang Lee muy guerrera pero en este nuevo álbum pues probablemente venga a por más porque si es verdad que últimamente Nicki Minaj ha tenido como una campaña de acoso y derribo frenética ella también se ha equivocado en muchas cosas pero bueno, veremos qué balance hace en este nuevo álbum ya sabes que Nicki siempre cuenta mucho sobre su vida y todo lo que la rodea en sus trabajos discográficos y ese nuevo álbum se está haciendo esperar bastante veremos si finalmente ese single que lanzó hace ya bastante tiempo Megatron pertenece a este nuevo trabajo discográfico recientemente Nicki ha estado dando entrevistas y desvelando algunos detalles como que ahora está muy focalizada en hacer mucha música rap y hip hop sin demasiados tintes de música comercial porque dice que ella por ejemplo odia su éxito Starships y odia su éxito Anaconda con lo cual vamos a tener a una Nicki Minaj muy urbana y poco comercial a mí es algo que me sorprende porque a ver Nicki Minaj ha conseguido que la idolatremos también este tipo de público en el que yo me incluyo porque ha tenido un perfil también muy comercial lo ha fusionado ese rap con cosas muy comerciales diferentes sonidos ha ido innovando y se ha apropiado de un estilo musical muy propio, muy característico y su estilo ha casado a la perfección entre el rap y lo comercial con lo cual no me gustaría que perdiese eso en cualquiera de los casos ya sabes que para un nuevo álbum de Nicki Minaj siempre se espera algo un poco más comercial siempre habrá algo que llevar a las radios algún single que promocionar un poco más con tintes comerciales y seguramente muchas colaboraciones nos esperan en este nuevo trabajo discográfico de Nicki Minaj que ya lo estamos esperando como agua de mayo de momento esos son los detalles que tenemos un alter ego titulado, apodado Queen Slicie es el primer tema Jikes que firmaría un poco el regreso o el primer adelanto porque realmente no es un single oficial no se espera un vídeo musical de la canción o que ya sabes que Nicki pues de repente graba un vídeo, lo lanza y así sin anunciar nada quizás haya vídeo pero a priori no va a haber vídeo musical de la canción porque es un pequeño adelanto de lo que está por venir en cualquiera de los casos es muy probable que el nuevo trabajo discográfico de Nicki ya venga para el segundo semestre del año y nos sorprenda durante los próximos meses quizás en verano con un nuevo single el primer single de este nuevo trabajo discográfico que estamos deseando que regrese para que nos cuente todo lo que ha sucedido en su vida en los últimos años que ha sido desde luego una auténtica montaña rusa no solo a nivel personal sino también a nivel artístico con ese conflicto con Cardi B y todo lo que ha conllevado ese conflicto porque al final creo que le ha traído muchos quebraderos de cabeza a Nicki Minaj esta batalla por así decirlo entre las dos divas del rap y salemos aquí en Pop News deseando escuchar todo lo que Nicki tiene que contar va a ser muy revelador con lo cual si eres fan de Nicki te aconsejo que te suscribas al canal para no perderte ni un detalle de esta nueva era musical porque está comenzando y vamos a estar desviando todos los detalles que se vayan compartiendo a través del canal así que suscríbete te dejamos aquí al lateral los últimos vídeos de los cuales hemos hablado de Nicki Minaj ahora todo el mundo está con muchísimas ganas de Nicki Minaj después del viral de Tusa junto a Karol G y múltiples colaboraciones que ha ido haciendo estamos con muchísimas ganas es nice to meet you junto a Megan Traynor también maravilloso así que a ver si regresa ya y anuncia ese primer single y todo el concepto del álbum mientras tanto nos veremos en próximas transmisiones ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!